Pasamos a la siguiente comunicación, que va a hablar de la identidad de las personas sordociegas. Muchas veces pensamos que una persona sordociega es la conjunción de una persona sorda y una persona ciega, con las características de la una y la otra, pero nada más lejos de la realidad. Hay unas necesidades diferentes en este colectivo y yo creo que va a ser muy interesante la exposición de nuestro siguiente ponente acerca del asociacionismo de las personas sordociegas, de su historia. Así que cuando quieras, Fran, bienvenido. Hola, buenos días a todos y a todas. Yo soy una persona sordociega, quiere decir que soy una persona sorda y tengo problemas visuales de campo de visión. Para las personas sordociegas es muy importante la lengua de signos y es de mucho interés. Os ruego, por favor, que me escuchéis con atención para que comprendáis las diferencias de cómo usa una persona sordociega la lengua de signos y para que el uso de esta lengua de signos sea de calidad. La pérdida de visión y de audición combinada conlleva a una de las problemáticas más grandes, es una de las discapacidades más grandes. Las personas sordociegas. Las personas sordociegas se pueden dividir en cuatro grupos diferentes. En el primer grupo se encuentran las personas que nacen sordociegas completamente, cuya educación conlleva un tiempo mucho más largo, aunque sí que es verdad que pueden aprender y alcanzar una capacidad y una independencia, pero algunas de ellas que además tienen problemas o afectaciones añadidas, lo tienen un poquito más difícil, pero sí que es verdad que hay personas sordociegas totales que pueden llegar a desarrollarse con normalidad. En el tercer grupo están las personas que nacen sordas con problemas visuales. La mayoría tienen síndrome de Usher, pero también hay otro tipo de pérdidas visuales, como personas que tienen problemas para ver de cerca o de lejos, que tienen fotofobia o problemas para ver si hay mucha luz, tensión ocular, etc. Disculpad. Disculpad, pero es que había pasado dos diapositivas y no me he dado cuenta. En el tercer grupo están las personas que nacen ciegas y que tienen problemas auditivos. Problemas que pueden ser de mala comprensión o de déficit auditivo. En el cuarto grupo están las personas que nacen oyentes y videntes y a lo largo de la vida desarrollan problemas visuales y auditivos al mismo tiempo. Todas las personas incluidas en estos cuatro grupos son personas sordociegas. Persona sorda con síndrome de Usher, persona ciega que oye mal, todo esto no es correcto. El término correcto es persona sordociega. Y dentro de este término englobamos a las personas con síndrome de Usher, con discapacidad visual y auditiva combinada de las que os he hablado antes, de los grupos que os he hablado antes. Un ejemplo con colores podría ser este que veis en la diapositiva, en el que en un lado tenemos un círculo de color amarillo. Por ejemplo, este círculo podrían ser las personas sordas y en el rojo las personas ciegas. Y tienen su color. Y la mezcla, ¿cuál es? La combinación de los dos colores es el color naranja. Y eso serían las personas sordociegas. Los sistemas de comunicación con las personas sordociegas se basan en el tacto y hay muchos sistemas de comunicación diferentes. En primer lugar, tenemos la escritura de mayúsculas en palma. Con el dedo índice se escribe sobre la palma de la persona sordociega las letras en mayúscula. Este es un sistema que no se utiliza mucho, con frecuencia, sino con algunas personas sordociegas que lo requieren para su comunicación. Es más, un sistema de adaptación que termina en un dactilológico en palma. Que tengo una imagen para que lo veáis. Las personas sordas, en la lengua de signos natural de las personas sordas, se hace el dactilológico en el aire. Pero cuando existen problemas visuales, este dactilológico en el aire se adapta en la mano. Se adapta a un dactilológico en palma. El dactils, este es su signo. Como la palabra indica, es una combinación entre dact, de dactilológico, y ls, dactils. Es una combinación del dactilológico en palma y la lengua de signos adaptada en la palma de la mano, que hace que el tiempo de comunicación sea más corto, más rápido. La comunicación sea más fluida, porque se incluyen los signos que se hacen normalmente en la cara, en la palma de la mano. Es decir, la palma de la mano se utiliza como una cara para hacer los signos que daría de esta manera, la adaptación de los signos. Por ejemplo, mi signo, o cualquier otro signo de la lengua de signos que se hace en la cara, pues se puede hacer en la mano. Y es un sistema que da mucha más velocidad a la comunicación. La lengua de signos táctil, para las personas que necesitan apoyarse en las manos del interlocutor. Cuando existe una pérdida de campo de visión y la persona con problemas visuales deja de ver las manos de su interlocutor, el interlocutor signa de una forma natural y yo, en este caso, por ejemplo, me cojo a las manos de mi interlocutor, notando el movimiento de sus manos y ejerciendo un ejercicio de empatía para imaginarme los signos que está haciendo y comprenderlos. Luego, la lengua de signos a distancia, pero no una lengua de signos a distancia como la conocemos, sino que buscamos la cercanía del interlocutor y que éste se adapte a las condiciones necesarias. Por ejemplo, las condiciones de iluminación, que haya un fondo oscuro, que la zona esté bien adaptada visualmente para poder comenzar con la comunicación. Si el intérprete o el interlocutor está muy lejos, puede ser que la persona no lo entienda bien, la persona sordocica no lo entienda bien o no lo comprenda bien el mensaje. Tiene que estar cerca, por ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo, hay personas sordocicas que están en el público y tienen cerca, sentado enfrente, un intérprete que les va interpretando, adaptándose a sus necesidades. He hablado de sistemas táctiles vinculados con la lengua de signos y ahora quiero hablaros del susurro, que está más vinculado con personas ciegas con problemas auditivos. Hay personas que tienen problemas auditivos que simplemente con que el interlocutor esté más cerca ya pueden oír y otras que tienen problemas de entendimiento y que si el interlocutor está lejos o no se le oye bien, no pueden escucharlo. Entonces, el guía intérprete o el interlocutor se coloca cerca para que en situaciones que se requiera porque haya mucho volumen de ruido o no se comprenda bien o la persona sordociega se pierda parte del mensaje, el guía intérprete que está al lado le pueda repetir la parte que no ha oído o no ha comprendido. La lectura labial, para aquellas personas que están acostumbradas, no son muchas, hay algún caso que hay algunas personas sordocidas que están acostumbradas a la lectura labial y necesitan apoyarse en ella. El subtítulo en la pantalla, el fondo tiene que ser negro o azul oscuro para que se adapte visualmente y las letras deben ser mayúsculas. Este sistema se utiliza para aquellas personas que tienen problemas físicos, no se pueden comunicar, que sí que pueden hablar en lengua oral, pero que para comprender necesitan un subtitulado para comprender bien el mensaje. También tenemos las adaptaciones en Braille, que se utilizan con la línea Braille y algunas personas usuarias del Braille prefieren este tipo de adaptación. ¿Cómo es la comunicación en general en la sociedad de las personas sordociegas? Nos comunicamos con lectoescritura, eso sí, escrita en color negro, letras grandes que se vean bien, o en Braille también. Antiguamente se usaba también la carta, cuando no teníamos toda esta tecnología y teníamos este problema de comunicación, a veces compañeros sordos con los que habíamos crecido en el colegio y luego teníamos que despedirnos porque vivíamos lejos, luego nos seguíamos comunicando, pues a través de carta, que era un sistema muy lento que tardaba mucho, esperábamos con mucha ilusión el contacto, pero bueno, era un poco lento. ¿Carta por Braille o por tinta? De las dos formas. Hace tiempo ya que vamos usando los correos electrónicos, aunque las personas sordociegas necesitamos las adaptaciones de la pantalla necesarias para que sea visualmente más fácil. Usar el correo electrónico, por ejemplo, invertir los colores o la línea Braille, eso hace que la comunicación mediante correo electrónico o en internet sea accesible. Todos conocéis el chat y muchos lo utilizamos y es bastante más rápido, es en tiempo directo, una conversación en tiempo directo y se puede utilizar de la misma manera que os he comentado antes, adaptando la pantalla o a través del Braille. Internet es muy importante hoy en día y muchas veces tenemos adaptación, tenemos a un intérprete en lengua de signos, como hemos estado viendo, aunque muchas veces las personas sordociegas tenemos problema con los colores. No existe mucha adaptación porque nosotros necesitamos que el fondo sea oscuro y haya buen contraste para que esté completamente adaptado. La línea Braille, por ejemplo, también da problemas de accesibilidad en internet. Hay algunas webs, algún contenido en internet que no es accesible al 100% con la línea Braille. Los móviles. Antes teníamos que estar en casa para conectarnos a internet, ahora gracias a la tecnología por fin somos libres de conectarnos a la red y tenemos WhatsApp y contacto, correo, cómodamente, fuera de nuestras casas. Además, se puede adaptar la pantalla, es adaptable también con la línea Braille y bueno, esto es una ventaja de la tecnología. Entonces, la cultura de las personas sordociegas. Y nuestra identidad es diferente dentro del colectivo de personas sordas o con discapacidad auditiva, dentro del colectivo de personas ciegas o con discapacidad visual. Nosotros tenemos una identidad diferente. Yo, por ejemplo, antes, una persona sorda que va pendiendo el campo de visión que está integrada en la comunidad sorda y utiliza la lengua de signos, cuando se encuentran en una situación en la que hay varios interlocutores, con la vista, todo es la forma natural de las personas sordas comunicarse. Cuando una persona va perdiendo el campo de visión y un interlocutor deja de hablar, no tiene la capacidad de ver que a lo mejor ha empezado a hablar otra persona. Entonces, le tiene que pedir, por favor, vuelve a repetir. Entonces, no se encuentra en una situación cómoda porque tiene que estar pidiendo que se repita o que le indiquen quién está hablando por cada turno y esa persona acaba un poco excluida. Por la noche, cuando está oscuro o está en una situación que no está bien iluminado, tiene que pedir que le guíen o que le hablen en lengua de signos táctil y a lo mejor esto crea un aislamiento. Mientras que dentro de la comunidad de personas sordociegas se encuentra con personas con las que comparte una identidad donde se siente a gusto. Lo mismo ocurre con una persona ciega que pertenece a la comunidad de personas ciegas en que la comunicación natural se establece mediante la lengua oral y le ocurre lo mismo, que cuando empieza a perder la audición tiene que estar pidiendo que, por favor, se repita los mensajes o que se le indique quién está hablando en cada momento y acaba, como en el anterior caso, excluida. Y vosotros pensaréis, ¿y cómo se empieza a comunicar una persona sordociega que viene de la comunidad sorda y una persona sordociega que viene de la comunidad ciega? Pues al principio, mediante adaptaciones, como os he dicho, con la escritura en la palma y poco a poco se van entendiendo y comunicando. En España hay más de 7.000 personas sordociegas. Esta cifra puede alcanzar las 100.000 personas sordociegas. La fuente de este dato es el doctor Chema Millán, que es un investigador, un médico genetista del Hospital La Fe de Valencia. No tenemos mucho tiempo y, bueno, quiero hablaros un poquito del marco legislativo en lo que concierne a las personas sordociegas. Hago un pequeño resumen. Hay una ley que reconoce la sordocieguera como discapacidad única en el Parlamento Europeo y después en España también. Es importante también la ley que reconoce la lengua de signos, que claramente es para las personas sordas, pero en la que también se incluyen otros grupos. A las personas sordas, que su comunicación natural es la lengua de signos, cuya entidad vinculada es la Confederación Estatal de Personas Sordas. También las adaptaciones para el colectivo de personas con discapacidad auditiva. Sabéis que la entidad vinculada es FIAPAS. Y adaptaciones específicas para sistemas de comunicación de personas sordociegas, que están incluidas gracias a SOCIDE por la lucha con la que colaboró para que esta ley se pudiera llevar a cabo. Disculpadme, pero creo que no tengo más tiempo. sobre la historia del movimiento asociativo en 1985. Las personas sordociegas estábamos integradas en ONCE gracias a su colaboración y el grupo de personas sordociegas se enteró de que había una conferencia a nivel europeo donde esa experiencia fue trasladada como trabajaban los guías intérpretes, etc. Esa experiencia fue trasladada aquí en España y las personas sordociegas empezaron a trabajar con guías intérpretes, algunos que había voluntarios y poco a poco en 1993 se pusieron de acuerdo gracias a la subvención de Fundación ONCE para guías intérpretes que les dan la autonomía para... perdón, gracias a Fundación ONCE y su subvención para guías intérpretes que garantizaron la autonomía de las personas sordociegas para realizar las gestiones y crear la asociación. Asocide Nacional empezó a crecer y en 1998 empezaron a surgir las primeras delegaciones territoriales. Estas delegaciones territoriales de Asocide empezaron a tener problemas con los gobiernos autonómicos y empezaron a convertirse en asociaciones independientes. Más tarde se creó la Federación de Asociaciones de Personas Sordociegas que ha empezado a funcionar. y dentro de esta federación se van creando diferentes comisiones y tenemos ahora la Comisión de Juventud también. El programa de actividades también es muy importante pero el trabajo y la gestión previa a la hora de hacer accesible la actividad es importante ponerse en contacto con el museo o la actividad cultural en cuestión, asegurarse de que va a ser accesible, después lanzar la convocatoria para las personas sordociegas que quieran participar, organizar un equipo de guías e intérpretes dependiendo de los usuarios o las personas sordociegas que vayan a participar y así con este equipo de intérpretes y siendo accesible la actividad pues lo organizamos. El servicio de atención a personas sordociegas que hemos creado este es su signo es un servicio muy importante para las personas sordociegas. Anteriormente estos servicios sí que los gestionábamos a través de 11 o dentro de asociaciones o federaciones de personas sordas pero en cuanto empezamos a crear este servicio por la identidad de las personas sordociegas que se sienten más cómodas en su propio servicio pues ha empezado a crecer. La estructura de profesionales del equipo es la siguiente el coordinador técnico que es quien se encarga de evaluar el entorno de una persona sordociega ya sea en una empresa en un instituto para que sea el sitio esté adaptado luego tenemos la figura del psicólogo o psicóloga atendiendo a las personas sordociegas y a sus familias que tengan problemas en la comunicación o en el entorno familiar o aquellas personas sordociegas que no aceptan la sordoceguera y que les ayudan a aceptar su identidad para tener una calidad de vida mejor la figura la figura del trabajador o trabajadora social que todos conocéis los mediadores sociales que son diferentes a los guías intérpretes los mediadores trabajan con personas sordociegas como apoyo por ejemplo personas sordociegas que han crecido en un entorno de sobreprotección que no han tenido ningún tipo de educación en autonomía cuando los familiares ya no están esta persona no se siente responsable no se siente autónoma y lo que suele ocurrir es que acaba tutorizada por otro familiar o en una residencia este es un problema que afecta gravemente entonces en cuanto la trabajadora o trabajador social se cita con una persona sordociega y encuentra esta problemática es el mediador o mediadora quien le acompaña a realizar las gestiones para de alguna forma formarle en su autonomía y que sea completamente capaz de autogestionarse después una diferencia que quiero dejar clara es la diferencia entre los intérpretes de lengua de signos y los guías intérpretes ¿por qué esta diferencia? para empezar en la palabra ¿por qué guía? porque la persona sordociega no acude directamente a la cita donde sea el servicio sino que pide un guía intérprete para que le recoja y le acompañe al lugar del servicio por ejemplo al médico y después el guía intérprete le vuelve a acompañar a su casa otra diferencia está en la lengua de signos sí que es la misma lengua de signos pero los guías intérpretes tienen que tener unas capacidades y habilidades de adaptación diferentes que no son fáciles que no son fáciles Y bueno, disculpad, no tengo más tiempo, tengo que terminar. Por último, daros las gracias a todos y deciros que en FASOCIDE, FASOCIDE es una entidad completamente gestionada y dirigida por las personas sordociegas que somos perfectamente capaces de llevar nuestro propio movimiento asociativo. Y sobre todo la concienciación de que también somos usuarios de la lengua de signos. No aplaudáis con las manos para arriba, por favor. Tampoco os veo, no os oigo. Entonces, os pido que por favor lo cambiéis y deis golpes en el suelo para que pueda oíros, por favor. Ahora sí, ahora sí que os oigo. Y se me ponen los pelos de punta, de verdad. Muchísimas gracias a todos. Gracias.